Gracias al apoyo de la gobernación y los municipios en el departamento no fue tanto el impacto porque si vamos a considerar la cantidad de horas cátedra y la cantidad de rubros que ellos están pagando es realmente importante, ¿verdad? En este momento se están llamando a concurso más o menos más de 300 horas cátedra y más de 7 a 8 rubros categorizados que serían distribuidos en las distintas escuelas del departamento en realidad la necesidad es todavía mayor que eso pero tenemos la promesa del señor viceministro, del señor ministro y de la gente referente de la planificación del MEC también de que se va a estar cubriendo esas necesidades con recursos del MEC, específicamente lo que es sueldo, ¿verdad? Y ya entonces los recursos de los municipios y de las gobernaciones serían destinados para proyectos específicos, ¿verdad? Y no más para pagar salarios de docentes. Gracias. 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 Gracias.